Muchas gracias Eliezer Ávila, gracias Manuel Ziduput y todos mis amigos de los Diamantes del Norte por apoyar a Carlitos Sosa. Que Dios me le bendiga. Gracias Perú, con mucha humildad me canta Carlitos Sosa del Perú. Me dejaste cuando más yo te quería, me abandonaste cuando más yo te adoraba. Me dejaste sin consideración alguna y desde entonces yo te arranqué de mi vida y aprendí a olvidarte, y aprendí a olvidarte. Y desde entonces yo te arranqué de mi vida y aprendí a olvidarte, y aprendí a olvidarte. Me juras que tus lágrimas son sinceras, que haga contigo lo que yo más quiera. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Me juras que tus lágrimas son sinceras, que haga contigo lo que yo más quiera. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Tengo losasmus Hope, vienes a buscarme las personas necesitas.